Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me va El novillo despuntado De la hacienda de homobono Pero ay, ay, ay Que a mal de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El novillo despuntado Del fierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que fui el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Ya están cantando los gallos Chiquitita Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquitita Chinita los de tu casa A mí no me pueden ver Deja que revuelvan el agua Y así se dan de beber Dejando a남 Para naranja Para naranja Para naranja Para naranja Para naranja Más bonitas, el pueblo de Apatzinga. Más bonitas, el pueblo de Apatzinga. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. No somos escandalosos, sabemos disimular. Dicen que no nos queremos por muy sobrada razón. Es un amor verdadero, nacido del corazón. Más bonitas, el pueblo de Apatzinga. 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 Mis padres me han dado, estaré pedida. Más no me he casado, no voy a pasar la vida. Más bonitas, el pueblo de Apatzinga. 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 ¡Ay, qué ventanas tan altas y mi amor tan chaparrito! Quisiera ser albañil para bajarlas tantito ¡Ay, qué torres tan altotas! ¿Por qué no las tumbe el aire? ¡Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre! Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya salió y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita al otro lado del mar ¡Ay, qué ventanas tan altas y mi amor tan chaparrito! Quisiera ser albañil para bajarlas tantito El lucero ya salió y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita al otro lado del mar Yo me llevo a mi chatita al otro lado del mar Yo me llevo a mi chatita al otro lado del mar Yo me llevo a mi chatita al otro lado del mar Mira cómo ando mujer por tu querer Borracho y apasionado nomás por tu amor Ah, cómo ando mujer por mi nadazon Mira cómo ando, mi piel Mira cómo ando, mi piel Muy dando a la borrachera y a la perdición Tú, como tú Has llenado de lujo mi vida Cubriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con ostinación Y por quererte olvidar Me dio la borrachera y la perdición Tú, sólo tú Has llenado de lujo mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana De puritos aventones Como no traía dinero Como no traía dinero Me paraba en las esquinas Cruzando ceros Yo solito y sin coyotes Después verás Después verás Después verás Los duelos que ya mero Me alcanzaban Me salí a la carretera Muerto de la carretera Muerto de hambre Llegó Llegó la migra De las manos Me amarraron Me decían No sé qué cosa En inglés Me regañaron Me dijeron Los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero Sin dinero Y sin mil lachos Si Me he abandonado de mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque me gusta el trago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Abandonado sea por el amor de Dios 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 Que esperanzas te le ruegue, ese tiempo ya se acabó Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverás Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas y al verme herido también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada vez te quiero más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Yo pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Pagando voy por la vida Nomás recorrer Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Por una mujer casada Le dicen que debe morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consolo su dueño Yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero Ya no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que traición me ha de matar Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Vente negra consentida Resuelo no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya nos sopla Tú irás a ser mi mujer Barrio de Jesús María Ay que trompezor me di Por andar siguiendo a un toro Y a un chivo de los de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Me gusta subirme al alto Arriba de la azotea A gritarle a aquel que tienes Aquí está el que te torea Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo Me gusta subirme al alto Asomarme a lo bajito Pa' gritarle a aquel que tienes Aquí está tu papacito Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo Será testigo La boca me sabe a sangre Y las manos a panción Cada vez que veo un maldito Se me alegra el corazón Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Yo como creído Yo me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este albur Ya lo gerré ¿Para qué quiero Vida sin honra? Hasta donde pude aposté Si me matan en tus brazos Es mi gusto Y al cabo Y que Albur de amor Me gustó Me gustó Y lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde pude aposté Si me matan a balazos Que me maten al cabo Y que Albur de amor Me gustó Me gustó Y lo jugué Me gustó Y lo jugué Como era pobre Y aposté Si me matan a balazos Que me maten al cabo Y que Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Dí, dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Que nos entierren juntos En la misma tumba En la misma tumba Porque por ahí se rumora En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Y que eternamente Ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos Que nos entierren juntos Que nos entierren Y que nos entierren como Que nos entierren Que nos entierren Que nos entierren Que nos ayude Y que eternamente Ya después de muertos gozar nuestro amor, que nos entierren juntos en la misma tumba. Creibas que no había de allá, amor como el que perdí, tan al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo, burlarse querían de mí. Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos les contaré, una acción particular. Si me quieren se querer, si me olvidan se olvidan. No más un orgullo tengo, que nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. No más un orgullo tengo, que nadie le sé rogar. Amigos les contaré, una acción particular. Si me quieren se querer, si me olvidan se olvidan. No más un orgullo tengo, que nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. No más un orgullo tengo, que nadie le sé rogar. No más un orgullo tengo, que nadie le sé rogar. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo venía aguantando a los machos y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Y es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que llegaran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo venía aguantando a los machos y mi amargo dolor me lo cayó Y es por eso te digo que ya que llegaron las flores de mayo Y es por eso te digo que ya que llegaron las flores de mayo adobe, puerta de encino y mezquite, cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite. Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera, bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite, si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite, jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde, a ti, a ella y ese hombre los quemó con leña verde. Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero, no dejes que otro hombre me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite, jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde, a ti, a ella y ese hombre los quemó con leña verde. Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Si te he ofendido Perdóname Amor de los dos 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 Perdóname Si te he ofendido Se te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Gracias por ver el video